...Aribio Mercedes de la firma J. Pérez Gómez y asociados de la firma de contadores públicos y autorizados. Aquí está, quién será a partir de esta noche, la nueva Miss República Dominicana Universo. Damas y caballeros, una de estas seis chicas espectaculares ganará la corona a Miss República Dominicana Universo para viajar hasta las Bahamas a representar a la República Dominicana en la edición número 58 del Miss Universo. Quinta, finalista, señorita, provincia, Duarte, Raíngil Solí. Cuarta, finalista, señorita, San Tiago, Ana Carolina Viñas. ¡Finalista, señorita, San Tiago, Ana Carolina Viñas. ¡Finalista, San Tiago, Ana Carolina Viñas. ¡Finalista, San Tiago, Ana Carolina Viñas. ¡Finalista, San Tiago, Ana Carolina Viñas. Segunda, finalista, señorita, distrito nacional, Rocío Castellano. Por favor señoritas, adelante Ha llegado el momento El momento de conocer ¿Quién será nuestra nueva República Dominicana Universo? Una de estas dos chicas Primera finalista Señorita Montaplata, Anastasia Contreras La nueva República Dominicana Universo 2009 Señorita Lancoce de Ojoa Rota Albert Veracruz Invitamos en este momento a Pinto Universo 2008 Para que nos acompañe Si por algún motivo la República Dominicana Universo No pudiera cumplir con sus responsabilidades La primera finalista Toma el cargo Los dominicanos Los dominicanos Los dominicanos tenemos una nueva reina de la belleza Una hermosa mujer Representable en la provincia de San José de Ojoa Un rinconcito perdido entre montañas Un rinconcito perdido entre montañas Azul central de nuestra isla San José de Ojoa La nueva Miss República Dominicana Universo Los veremos a todos El próximo año Una nueva entrega De este Desde el Nave Muy buenas noches Un rinconcito perdido entre montañas 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 Un rinconcito perdido entre montañas